Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches. Concluye ya la jornada, concluye también ya esta semana, la décima semana de este tiempo ordinario. Y es momento, cierto, de poder reflexionar y prepararnos ya para la jornada del día domingo. Jesús nos dice al final del Evangelio de hoy, cuando digan sí, que sea sí, cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Precisamente se refiere esto a los juramentos. Te juro que voy a ir más allá, te juro que voy a ir a misa, te juro que me confieso, te juro, te juro, te juro, te juro. Juramos un montón de cosas que no cumplimos, ni cumpliremos, ni pensamos en cumplir. Por eso Jesús nos dice, si es sí, que sea un sí, pero un sí para toda la vida, no un sí de medias tintas, no un sí que al primer tropezón, cierto, nos vamos alejando de todo. No, tiene que ser un sí convencido. Un sí convencido. La amistad con Jesús es una amistad convencida. No una amistad de conveniencia, sino con convencimiento. Es decir, si yo le digo sí al Señor, es para toda la vida, no para los momentos felices. Cuando le digo sí al Señor, no es solamente para pedirle favores, sino también para agradecerle mi día a día, para agradecer lo bueno que Dios es con nosotros. Miremos a nuestro alrededor. Hay muchos que tienen mucho y no agradecen a Jesús. Hay muchos que tienen poco y son agradecidos de los pocos que tienen. Por eso, que si es sí, sea un sí para siempre. Pero no seamos cristianos de medias tintas. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por ver el video